Aleluya, Gloria a Dios Aleluya Como decía en el mano Colomiro Ramírez El tiempo es ahora El tiempo es ahora El tiempo es ahora Aleluya, Aleluya Hay una arca Ya no vamos Tenemos un tiempito aquí Aleluya Tratamos de ponerlo en el Facebook Pero el enemigo trató Hice su maña como él hace Pero Dios ha permitido Ahora predicar Aleluya, el tiempo es ahora Hay una puerta Hay una puerta Aleluya, salvación hoy Hay una puerta de cambio Hay una puerta de esperanza Hay una puerta de vida Y es Jesús de Nazaret Aleluya, Jesús de Nazaret El deseado de las naciones Jesús Te está llamando Ven a él Se ha predicado varios mensajes Creo que cuatro ¿No es verdad? Español, inglés Se ha hablado la verdad Aleluya Se ha hablado que Jesús Es la única forma De llegar al Padre Como decía mi hermano Buen, bien Mensaje Hablado en inglés Creen que Santa Claus Era Navidad Están más equivocados La razón De la Navidad Es Jesús Están más equivocados Que el diablo Aleluya Sí Jesús En la Navidad Dicen si nació O no nació Si Dios permitió Que el hombre ponga ese día Se glorifica el nombre de Jesús Y oigan como el enemigo Que trata de ponerle Y que A un hombre Aleluya Que da regalo Una mentira del diablo Aleluya Jesús En la Navidad Aleluya Cuando Aleluya Jesús viene Aleluya Pasa algo Cuando Jesús viene Hay cambio Cuando Jesús viene Hay gloria La Shokundara Vasaya Cuando Jesús viene Hay paz Aleluya Usted no ve que cuando viene Y entra la Navidad Hay un cambio De temporada Y se ve cambio Aleluya Porque Jesús es la Navidad Es Santa Claus Y Santa Claus Jesús Es la Navidad ¿Qué es Santa Claus Y Santa Claus? Jesús es la Navidad Dándole gloria A nadie Que tiene gloria Aleluya Jesús Es la Navidad Santa Claus Nunca ha hecho nada Por ti Santa Claus Fue algo creado Por el hombre Aleluya Es una mentira Aleluya Un engaño Aleluya Una mentira Del diablo Aleluya Jesús Es la Navidad Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya El hombre El diablo El diablo Es así Siempre Quiere honrar A lo que no necesita honra Y lo que no merece honra Es como En el En el tiempo De la resurrección De Jesús Donde él Resucitó Quieren darle la gloria A un Bonnie A un conejo Póngase a pensar Aleluya Jesús Jesús Aleluya No hay demonios Que pueda parar a Jesús No hay principado No hay potestad No hay gobernador No hay diablo Aleluya Y nos damos O demonio Que está Jesús Aleluya Es el príncipe Es el king Of gloria Aleluya Amén Cuando él viene A una persona Él mató A esa persona Aleluya La persona solamente Tiene que clamar A Dios Buscar a Dios Aleluya Buscar a Dios Aleluya Hay una puerta Como decía el hermano Se ha abierto ahora Corre A la puerta Del siglo XXI Que se llama Jesús Amén Dice que Aleluya El profeta Aleluya Aleluya El profeta Juan decía Se llamó a cuello Arrepentido Y convertido Aleluya Porque el reino del señor Se ha acercado Aleluya 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 Jesús te está llamando Jesús te está llamando Oh glory be to God Jesús te está llamando Oh Él te quiere salvar El arca está aquí En el tiempo de Noé No le escuchaba Decía estaba loco Noé está loco Dijeron de dejar de decir Que estaba loco Desde que cayó la primera gota Oh gloria Dijeron Oh Él tiene la verdad Vamos Entremos al arca Porque Noé no dijo la verdad Pero ya el arca Se había cerrado la puerta Y no fue no eso Lo triste Fue el rey de la gloria Que Dios ya se acabó el tiempo Condenado Sin salvación Ahogado Puede ser que Se acabe tu tiempo Puede ser que Dice el último mensaje Que tú escuches Y en el infierno Todos son humildes Todos están arrepentidos Pero ya es muy tarde Venga Jesús Come to the Lord In hell everybody is humble Aleluya 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 Glory be to God Aleluya In hell everybody is humble Aleluya But the time is over now Aleluya Come to the Lord Señor Bendícelo por la ofrenda Bendícelo y prosperalo Y siguelo ayudando el varón Aleluya Aleluya This is the time of salvation This is the time to look for Jesus Glory be to God Oh we want to go by Jesus Aleluya Put us here Aleluya We don't want you to perish Come to the Lord Come to the Lord Aleluya Come to the Lord Aleluya Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene Aleluya Eso es Dios Venimos de Nueva York La iglesia a predicar aquí Aleluya A proclamar Hay una obra que Dios está levantando ahí Y también venimos a predicar aquí Aleluya Dios te trajo Con su propósito Tú le sirves varón Amén Gloria a Dios Dios Te trajo aquí Padre bendícete varón Vamos a orar por él Señor Aleluya Siento la presencia de Dios Bendícelo ahora Oh Gloria Perfecciona la obra en el Señor Y dale la victoria No sé lo que él necesita Pero hay una necesidad que tú me pones Señor Obren esa necesidad Obren esa necesidad Oh yo querido Ale Escucha aquí Amanda Declaro Aleluya Bendición Declaro bendición a este varón Él vino a traer Señor Una ofrenda Bendice Aleluya Y yo sé que tú lo has bendecido Porque tú Palabra Porque tú eres la verdad Porque querían oír Y tú no estacionaste aquí Y era para que él venga Lo bendecimos en el nombre del Padre Del Espíritu Santo Señor Sufre sus necesidades Con riquezas y glorias Espirituales Y materiales Y físicamente Mira la familia de él No sé qué está pasando Dale la victoria Dale la victoria En esa familia Rompe las carenas Rompe las lluvias Envío la palabra Señor En la dificultad de la familia Lo envío en el nombre de Jesús Y declaro liberación Amén Dios te bendiga Ahora Mi nombre es David Ramírez Soy pastor De la iglesia Vito Nuevo Te he encargado Mi pastor Ahora mi botella Santo Domingo Estamos aquí Llevando la palabra de Dios Yo no he traído Y ya no iban a ir Y algo sentí Seguí dando una palabra Y era porque tú venías para acá Así que tú eres especial Para el Señor ¿Ok? Aleluya Sí, sí Somos especiales Para el Señor No somos Que no vamos a pasar Somos especiales Cuando obedecemos Amén Y Dios te trajo aquí Y obedeciente Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Kevin Kelly Naví Clodomiro Emeralda Y mi esposa Evalí Dios te bendiga Muy bueno Amado del Señor Concluimos el mensaje Hoy hay una puerta De salvación Los que quieran recibir a Cristo Diga conmigo Señor Jesús Aleluya Miren como usted puede Recibir a Cristo Dice la palabra En el libro romano 10, 13 Porque todo el que invoca El nombre del Señor Será salvo La palabra también dice En el Salmo 145 Versículo 18 Aleluya Cercano está Jehová A los que lo invocan Todos los que lo invocan De adevera Aleluya Y cuando tú lo invocas De esta forma Señor Jesús Yo te recibo Como mi único salvador personal Encribo mi nombre En el libro de la vida Y nunca lo borres más Gracias Señor Perdona mi pecado Trata conmigo Cambia mi camino Libérame Rompe las carenas Gracias Señor Ahora vamos a orar Por mi Padre Todo Así como ese varón Que estaba de bien lejos Escuchó esa 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 Prédica El que la esté escuchando Señor Sálvalo Libera El que dice esta oración Incribe su nombre Del libro de la vida Y trata con ello En el nombre de Jesús Amén Delito Alá Delito Amén 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 tuvimos unos momentos en Facebook teníamos unos inconvenientes subimos los mensajes en YouTube tuvimos unos inconvenientes pero pudimos subir los videos en YouTube pero no por Facebook había una contrariedad había un problema había una situación pero hicimos como Dios permitió así que estaremos siguiendo predicando en las calles mantente en contacto mantente pendiente porque vienen palabras de salvación comparte estos videos suscríbete al canal aleluya evangelista David Ramírez para que vea las palabras de Dios la palabra de salvación para que le dé un amigo un hermano alguien que necesite una palabra de salvación hay mensajes diferentes de cada hermano que predicó aquí están ahí así que búscalo Dios te bendiga aleluya todavía hay palabra de salvación si hiciste esta oración fuiste aleluya cambiado tu ropa ya no es de pecado tu ropa es nueva si hiciste esta oración aleluya aleluya dale comienzo comienza a ir a una iglesia más cercana comienza a leer la Biblia ora al Señor aleluya si necesita la oración ahí por sanidad voy a hacer esta oración Padre sana a los que tienen enfermedades a los que tienen depresión te pido que sane por el poder de tu palabra libéralo en el nombre de Jesús paz sobre ellos declaro salvación declaro sanidad declaro liberación declaro la paz del Señor amén Dios te bendiga Dios te guarde fue la iglesia mi historia de vino nuevo aleluya de Nueva York y la de New Jersey Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga